Desde hace unos días, se dieron a conocer rumores sobre un acuerdo en el que estarían involucrados los dueños de Atlético Nacional de Colombia y Manchester City que compite en la liga inglesa. Así las cosas, de acuerdo con ESPN, el City Football Group, grupo económico que es propietario del Manchester City y de otros 10 clubes de fútbol en otros países, estaría interesado en comprar un porcentaje accionario del equipo paisa. Estos equipos son Montevideo City Torque, de Uruguay. New York City FC, de los Estados Unidos, Girona FC, de España, Yokohama F Marinos, de Japón, Sichuan Juni, de China, Melbourne City FC, de Australia, Mumbai City FC, de India, la Mel SK, de Bélgica, ES Troyes, de Francia y el Club Bolívar, de Bolivia. No obstante, hasta el momento no se conoce ningún reporte oficial de ninguna de las dos partes, pues según el medio deportivo, lo que se firmó de momento fue una alianza entre los dos equipos deportivos. Pero por ahora, no se descarta que con el pasar de los días, se concrete una negociación por un paquete específico de acciones. Según lo dicho por el periodista Antonio Casale, el acuerdo al que llegaron es que, por ahora, van a trabajar en el marco de una alianza. Vendrán e irán jugadores, lo cual también incluirá, giras de capacitación para los equipos profesionales y de las divisiones menores. Vendrán e irán talentos de la parte administrativa y deportiva en todos sus aspectos, así pues, con su destacado músculo financiero no sería descabellado que piense adquirir algunas acciones de Atlético Nacional. Sobre una potencial compra, lo único que se ha decidido es que en un comienzo trabajarán en una alianza, con una posibilidad abierta desde ya de negociar en dos años un paquete accionario, señaló el periodista. Hasta el momento la organización Ardila Lule es la dueña del 100% de las acciones de Atlético Nacional, y no se ha emitido ningún tipo de comunicación sobre el tema. ¿Cómo va la presidencia del equipo? El 30 de abril, Juan David Pérez, presidente de Atlético Nacional, dejará su cargo en el club ganador de dos Copas Libertadores. En la historia verdolaga quedará que fue el dirigente que rescató al club antioqueño de hundirse en problemas económicos, deudas, jugadores de alto costo y demandas en el TAS, su salida fue una decisión que tomó el 31 de diciembre del año pasado después de mucho meditarlo. Así lo anunció el pasado 3 de marzo en una rueda de prensa virtual de más de una hora. Su papel de estabilizar la situación financiera del club y la frustración que le causó no ganar la estrella 17, contrastan con la actualidad del equipo que hoy es líder de la Liga colombiana, clasificado con anticipación a las finales y además instalado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Emilio tiene experiencia como director de rendimiento del Girona, pues llegó al club en 2017 y, según reporta el diario Sport de Barcelona, es el vínculo a nivel deportivo entre el Girona y el Manchester City. Su figura permite al club rojiblanco beneficiarse de una gestión encarada en dos pilares. Por un lado, maximizar los vínculos deportivos con el City Football Group, y por el otro, gestionar el Emilio hace parte del City Football Group y su llegada también tiene que ver con el trabajo que desempeña uno de los dueños de Atlético Nacional como embajador en Londres. Se trata de Antonio José Ardila, hijo del empresario Carlos Ardila Lule y uno de los codirectores de ese importante grupo empresarial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.